La vicealcaldesa de Pérez Celedón, Doris Picado, llega a la mayoría de actividades a las cuales asiste en taxi o en bus. ¿Por qué no utiliza los vehículos oficiales de la Municipalidad de Pérez Celedón? En SNS en noticias le consultamos a la jerarca del tema, luego de que la citamos a una entrevista en la construcción del nuevo Secudim Barrio Cooperativa y llegó precisamente en taxi. La funcionaria precisó que tomó la decisión de no utilizar los vehículos de la Municipalidad. Bueno, hace mucho tiempo yo tomé la decisión de mejor hacerlo ya que es muy difícil en la Municipalidad, pues siempre he tenido un ambiente en el que no puedo contar con los recursos, entonces incluyendo el medio de transporte, entonces pues hay que hacerlo de alguna forma, ¿verdad? Afirma que en algunas ocasiones se traslada a las diferentes comunidades en transporte propio, pero cuando no tiene toma el autobús, sobre todo si es un lugar lejano. Tengo el transporte propio, pues me muevo por medio de él, pero si no, pues entonces ahí vamos a buscar un taxi. ¿Es una comunidad lejana? De ahí es difícil también, son situaciones, Carmen, que mejor pues a veces ahí nos la vamos arreglando porque va apareciendo de camino. ¿Viaja la vicealcaldesa en bus? También, claro, ¿por qué no? La vicealcaldesa detalló que esta medida la tomó el año pasado, sea lo que se generó con el tema del aumento salarial en la municipalidad, un tema en el que afirman que nunca estuvo de acuerdo. Los costos por el uso del transporte público precisó que los asume ella, sin embargo no quiso abundar en algunos detalles al respecto, pues dijo que no quiere tener ningún tipo de problema. Después de que se dio lo del problema del aumento salarial en la municipalidad y que yo no estuve de acuerdo, la situación no ha sido fácil para mí, ya que yo no estuve en ningún momento de acuerdo con eso. Entonces, ni siquiera casi que para salir a San José a hacer gestiones, entonces mejor decidí no pedir el transporte en la municipalidad o no hacer uso para no generar más anticuerpos y más problemas en la municipalidad. A poco de terminar su gestión como vicealcaldesa, afirma estar satisfecha con el cansado y con las obras ejecutadas en el campo social, destacando los 12 CUDIS y el centro de uno para adultos mayores. Tranquilidad, tranquilidad, ya esperando que por el bien del cantón lo que viene sea de beneficio, sea mejor, casi que podría decir que tengo la seguridad de que así va a ser. Yo creo que todos tenemos esa esperanza, entonces más bien me siento tranquila, me siento satisfecha con mi labor, realmente que la vicealcaldía en este tiempo se haya manejado y estemos viendo estas obras, tanto el centro también diurno para adultos mayores, que ya la obra está concluida, eso me hace sentir realmente muy satisfecha, porque es una obra social, no tanto de beneficencia, sino un aporte real a las personas que lo están necesitando. ¡Gracias!